Bueno, y como es viernes, vamos a hablar ahora de un tema, por cierto, mucho más grato. ¿Cómo es la posibilidad de recorrer Córdoba en bicicleta? Pero vamos con quien nos va a explicar, Alejandro Lastra, quien es director de promoción y marketing de la agencia Córdoba Turismo. Alejandro, bienvenido, ¿cómo está? Hola, un gusto estar con ustedes. Para nosotros también, y bueno, con esta buena noticia, que cuéntenos, por favor, ¿cómo es esta posibilidad de poder recorrer Córdoba, de disfrutar Córdoba en bici? Bueno, como ustedes saben, ya antes de la pandemia, ya la gente se había volcado a hacer muchas actividades de naturaleza y después de eso, mucho más. Córdoba por geografía, por infraestructura, por tener buenas rutas, por clima muy benigno durante todo el año, es uno de los lugares donde más cicloturismo se realiza en la Argentina. Nosotros lo único que hicimos desde la agencia Córdoba Turismo es ordenar un poquito esa oferta de senderos para que la gente pueda disfrutar. Hemos cargado una guía, que la pueden encontrar en www.cordobaturismo.gov.ar y ahí hay más de 70, 80 senderos, creo que van a ser muchos más todavía, que se siguen cargando día a día, donde en distintos municipios de la provincia uno sabe el grado de dificultad, tiene fotografías, tiene los mapas para recorrerlos, cuáles necesitan de estar acompañados por un guía. Así que hemos, por primera vez, teníamos el mes del senderismo en el mes de septiembre, que veníamos en la agencia Córdoba Turismo llevando adelante hace un par de años, pero este año, a partir de ahora, y esperemos que por mucho tiempo, el mes de mayo, lo hemos decretado de alguna manera el mes del cicloturismo, invitando a todo el mundo a que haga estos paseos por un trabajo que vienen haciendo los municipios de nuestra provincia. Y qué bueno que esté todo concentrado en un lugar, y entonces uno puede entrar, ingresar y fijarse, y también para traer al turismo de afuera, ¿no? Claro, porque permanentemente nosotros vamos chequeando las consultas que tenemos en nuestra web, la tecnología nos permite medir las consultas, y esa era una consulta permanente, donde la gente podía hacer cicloturismo. Los municipios ya tenían una oferta consolidada, con senderos, muchos señalizados, así que lo que hicimos fue concentrarla, y además para impulsarla y promocionarla, como acabas de decir vos, y que nos visite gente de otros lugares, hemos desarrollado distintos eventos durante todos los sábados, en algunos casos hay algunos los domingos o días de semana, donde invitamos a todo el mundo, que además, quien participa de esos circuitos de cicloturismo, hay ahora en Totoral este fin de semana, después el próximo es en Miramar de Ancenusa, el próximo en Villa General Belgrano, hay en Achiras, hay en Río Cuarto, no tengo la fecha exacta de cada uno acá, pero quienes participen, además participan de un sorteo por bicicleta, estadías, tratando de que los cordobeses disfrutemos en familia, con amigos, de esta actividad tan amigable con el ambiente, y que también turistas, como dijiste vos, de otros lugares, nos vengan a visitar y hacer cicloturismo en Córdoba. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro Lastra, director de promoción y marketing de la agencia Córdoba Turismo. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.